En El Salvador, las voces de cientos de personas claman por la liberación de sus seres queridos detenidos bajo un régimen de excepción instaurado para combatir las pandillas hace dos años. Esta medida, respaldada por el gobierno de Nayib Bukele, ha resultado en más de 78.100 detenciones y más de 200 muertes en custodia estatal, según informes de organizaciones humanitarias. La prolongación de este régimen, aprobado repetidamente por el Parlamento, ha generado preocupación en grupos defensores de derechos humanos. Por este motivo, autoridades describen este panorama como desalentador, con miles de personas detenidas, sin pruebas contundentes y con la prolongación de la prisión provisional hasta 2025. Entre las historias desgarradoras está la de Morena Meléndez, cuyo hijo fue detenido sin cargos claros y llevado a prisión, dejando a su familia en incertidumbre. Yo lo único que le pido al señor presidente es que por favor me devuelvan mi hijo, porque vivo se lo han llevado y yo no lo quiero, o sea, que me lo vayan a dar en una caja. Con documentos que respaldan la inocencia de su hijo, Morena busca desesperadamente respuestas y teme que lo devuelvan en un ataúd. Su caso es solo uno de muchos en un país donde la justicia parece desbordada y los derechos humanos son vulnerados.